¡Ahhh! ¡Ven a la banda de Jepelé! ¡La cara es el polvo! ¡Volveré a la primera! ¡Nunca te voy a abandonar! ¡Porque yo siempre voy a estar enamorado de verdad! ¡Y así te voy a hacer! ¡Yo soy bonacho de Jesús! ¡Esta ladrón y una nama! ¡Es una moda y una nama! ¡Ven a la banda de Jepelé! ¡La cara es el polvo! ¡Volveré a la primera! ¡Nunca te voy a abandonar! ¡Porque yo siempre voy a estar enamorado de verdad! ¡Y así te voy a hacer! ¡Yo soy bonacho de Jesús! ¡Ven a la luna y una nama! ¡Es una moda y una nama! ¡Ven a la banda de Jepelé! ¡La cara de Jepelé! ¡Volveré a la primera! ¡Nunca te voy a abandonar! ¡Porque yo siempre voy a estar enamorado de verdad! ¡Y así te voy a hacer! ¡Yo soy bonacho de Jepelé! ¡Ven a la luna y una nama! ¡Es una moda y una nama! ¡Ven a la banda de Jepelé! ¡La cara de Jepelé! ¡Ven a la primera! 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 ¡Suscríbete al canal!